Hoy en La Calle Opina preguntamos sobre qué piensan los lazaroteños de que los famosos elijan Lanzarote como destino de vacaciones. Sí, sí, todo lo que sea el turismo, la isla ya sabes que el turismo es importante para nosotros, para Lanzarote, ahora nos viene nuestra amiga Rosana, la que es de la isla, ahora a cantar aquí en la fiesta, o sea que es súper bien, contenta. Claro que sí, sí es bueno. Hombre, bueno, está bien porque pues activan un poco lo que es la parte turística. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo ahora y vacaciones y está bien que lo disfruten. Me gusta que venga, sí. Porque al final es una promoción también. Sí, claro, claro.